Y mire, el atentado contra Donald Trump no es el primero en la historia de Estados Unidos. A lo largo de años han existido ataques contra otros líderes norteamericanos. Los atentados y asesinatos contra líderes políticos en Estados Unidos han ocurrido a lo largo de la historia. El más reciente de ellos ocurrió el 30 de marzo de 1981 contra el presidente Ronald Reagan. John Hickley Jr. disparó seis tiros contra él cuando salía del Hotel Washington Hilton. Uno de los balazos lo hirió de gravedad, pero gracias a la reacción de su equipo de seguridad y a la atención médica, el mandatario sobrevivió. Un ataque letal ocurrió el 5 de junio de 1968 contra el entonces senador y precandidato presidencial demócrata Robert Kennedy. El palestino Sirán Sirán disparó contra Kennedy en su salida del Hotel Ambassador de Los Ángeles, California. Robert Kennedy murió en el hospital 25 horas después de la agresión. El 22 de noviembre de 1963 asesinaron al presidente John F. Kennedy en Dallas, Texas. Lee Harvey Oswald le disparó mientras viajaba en el automóvil convertible en una caravana presidencial. Kennedy murió inmediatamente. El 6 de septiembre de 1901 hirieron al presidente William McKinley. Leon Shigolsh, anarquista, le disparó en dos ocasiones en el abdomen durante una exposición en Búfalo, Nueva York. McKinley murió ocho días después, el 14 de septiembre, debido a una gangrena causada por las heridas. A cuatro meses de haber asumido el cargo, lesionaron al presidente James A. Garfield. El 2 de julio de 1881, Charles J. Guiteau, un abogado descontento y buscador de empleo frustrado, le disparó en la estación de tren de Washington, D.C. El mandatario murió el 19 de septiembre a causa de las complicaciones de las heridas. El presidente Abraham Lincoln fue asesinado el 14 de abril de 1865. John Wilkes Booth, actor y simpatizante confederado, le disparó en el teatro Ford en Washington, D.C. Lincoln murió al día siguiente. Estos atentados han dejado una marca indeleble en la historia de Estados Unidos. Con información de Raúl Rea, Giselle Zamorano, Heraldo Miriam.